Tenemos que hablar. ¿Halar de qué? De nosotros. De lo nuestro. ¿Hay eco aquí o qué pasa? Tengo un retraso. Mental. ¿Eres tonto? ¿Vengo en mal momento? A ver si vamos a hacer algo de lo que luego nos arrepintamos. Hostia. ¡Joder! ¡Te fallaste a mi novia! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué haces coño? ¿Qué haces? Para resbalar coño, para resbalar. ¿Para resbalar? ¡Tu puta cabeza resbala, hostia!